Puedes darle una ayudita con el leash o cuando él se gire, ya sé, que venga donde pique. Eso es perfecto, estamos retorno. ¿Te estás siguiendo? Sí. Y eso es bueno, eso es bueno porque él hace eso, él está acostumbrado a seguir, a seguir y a seguir. Y eso es bueno, que se mantenga a tu lado. Ahí hazle así, mira, y haz que te persiga. Ah, eso, eso, y lo premia. Y sigas haciéndolo, sigas haciéndolo, haciéndolo, repitiéndolo. ¿Qué es eso? La cámara. A ver, igual. Este es más difícil, eso, es un yu. Eso, que te sigue, eso, eso. Lo hay que hacer de sorpresa, pero está bien. Eso es. Gracias. Muy bien. Y para Orión, esto es un gran logro porque estamos afuera y ahí hay una carretera que es bastante peligrosa. Y él está concentrado contigo, suelto. Y ya está off leash. Porque eso es prácticamente lo que es off leash. Como él es un perrito que padece de sus facultades auditivas, pues off leash es que el perro esté así, concentrado, y que pueda caminar a tu lado, conectado todo el tiempo. Y eso es lo que está pasando. Mira lo conectado que él está. Él no mueve la cabeza. Él no mueve la cabeza. Ahora... ¿Qué pasa? Gracias.